El día de mañana, sábado, se estaría inaugurando todo lo que es el sector. Ya prácticamente han hecho la estructura donde va a estar proyectándose lo que es el cine al aire libre. Ya pues prácticamente ya está en su fase. Sean bienvenidos a esta nueva edición. Un enorme gusto estar nuevamente desde uno de los sectores donde se está llevando a cabo una reconstrucción de uno de los proyectos que va a ser de gran beneficio para todo el pueblo salvadoreño. Y no solamente para el pueblo salvadoreño, sino que también para aquellos que viajan desde el exterior para venir a ver cómo está este pulgarcito del gran El Salvador. Y hoy nos hemos venido a actualizar uno de los lugares que pues iniciando el año se puede decir que iniciaron tanto su demolición, iniciaron también su reconstrucción y que ya va a paso bastante, bastante, bastante rápido. Estamos desde este sector que se puede decir que es una plaza turística. Turística anteriormente era llamada la plaza La Reconciliación. Para darles un poquito así el contexto y un poquito de las indicaciones para todos aquellos que nunca visitaron este lugar. Cuando este lugar ya esté abierto, si usted desea venir y visitarlo, quiero ubicarlos un poquito desde donde estamos. Para que usted se ubique, estamos exactamente, esta es, toda esta es la Avenida del Espino y este es uno de los puentes donde se conecta la Monseñor Romero. Esta es la Avenida del Espino que exactamente se conduce hacia la zona rosa. Entonces, por este lado no hay parqueo, pero si usted es de esta zona y desea venir y visitar este lugar con bicicleta, este lugar va a ser completamente apto tanto para peatón como también para los ciclistas que pues tienen el hábito de salir de vez en cuando y visitar estos lugares. Miren que, como les decía yo, en este lugar pues se puede decir que es primera vez que voy tocando este terreno y que la verdad que era un lugar bastante bonito para las personas que podían venir a visitar este lugar. Porque fíjense que todo esto, todo esto es parte de la ciclovía peatonal. O sea que aquí usted tanto puede caminar como también puede venir a darse un tour en bicicleta porque hasta aquí no termina el recorrido sino que conecta más allá que poco a poco le vamos a ir explicando. No nos vamos a alargar, no vamos a hacer el recorrido completo porque es bastante largo. Se nos va a alargar el video, pero aquí le vamos a estar poniendo tomas de drone para que usted vea desde las alturas lo largo que es esta ciclovía peatonal. Van a disculpar que me escuche un poco cansado, pero la verdad es de que me ha tocado caminar bastante porque me tocó dejar el carro bastante lejos. Miren que la verdad que este lugar es bastante bonito. Yo no tuve oportunidad de visitarlo anteriormente cuando fue recién construido. Hoy sí vamos a tener esa oportunidad de venir y visitarlo. Aunque está a un costado, se puede decir, del boulevard Arnulfo Romero, que es una de las carreteras más principales que conectan desde San Salvador hacia Santo Santa Tecla y más allá que Saltepeque, Lourdes y más allá de donde usted quiera viajar. Hace un par de meses se comenzó la reconstrucción de este lugar. Un lugar que estaba completamente, pues estaba, se puede decir, abandonado por parte de las autoridades anteriores correspondientes y que hoy pues ya le empezaron a dar mantenimiento. Ahorita se encuentran en la base, todo este sector han quitado la grama. Quizás no les pudimos mostrar cómo estaba antes, no van a lograr notar la diferencia, pero todo este sector había grama bastante alta. Ya la quitaron, han venido sembrando diferentes especies de árboles. Así como también han venido quitando toda la maleza y han venido rellenando unas que otras partes de terreno que se podían aprovechar para zona verde y también para arbolización. Todavía falta mucho que hacer, ya que este sector, créanme que aunque se ve que está en la orilla, es bastante largo y bastante amplio. Tiene varias secciones para venir y visitar este lugar, no solamente es la ciclovía. Así que nosotros vamos a seguir. Solo vamos a mostrar este pequeño jardín que lo han dejado bastante bonito. Créanme que ya por la tarde, como eso de las 4 de la tarde, cuando ya ha bajado el sol, va a ser bien bonito poder transitar por este lugar. Y se puede decir que todo lo que es este sector de la ciclovía peatonal, se puede decir que ya prácticamente ya está en su fase final, porque solamente necesitaba un poco de limpieza y pues como les decía anteriormente, que se recuperaran algunas partes de zona verde donde ya no existía ninguna planta. Un dato muy importante que cabe mencionar por referente a este lugar, para aquellos que todavía se preguntan, pero va a ser seguro transitar de noche, porque yo sé que a muchos de la zona les gusta salir, tanto a correr, a caminar o en bicicleta, por las noches en estos lugares. Pues créanme que hoy, hoy, no sé si anteriormente estaba, pero voy a hablar con referente. Hoy en la actualidad hay un circuito de cámara cerrado, totalmente vigilado este lugar. También hay mucha iluminación y parte que todavía la están instalando. Lo que era antes un supuesto monumento a la reconciliación, el pasado enero de este año del 2024, fue demolido en su totalidad. Ahora se construye una plaza, donde va a atraer a miles de turistas, tanto extranjero, como gente de aquí de El Salvador, que por muchos años no pudieron visitar este lugar, debido a que primero estuvo en abandono, segundo, por el alto grado de la inseguridad. Ahora se va a disfrutar de un lugar completamente transformado. Claro que hoy, con toda esta transformación que se está haciendo, va a traer más gente, más familias, para que vengan a disfrutar de este lugar. Sobre todo porque en las remodelaciones que se están haciendo, como lo podemos ver, se ha modificado donde antes estaba lo que era la estatua o monumento, digámosle así, para no faltarle respeto, donde estaba la mujer desnuda con los dos soldados, que anteriormente fue completamente demolido y trasladado hacia otro lugar. Ahora se está terminando de construir una fuente luminosa, que va a ser totalmente rítmica, casi parecida o mejor aún, que la que se construyó en El Salvador del Mundo. Así que, cuando este lugar lo abra, no te puedes perder en venir a visitar y disfrutar de este magnífico lugar, ya que me imagino yo que va a estar completamente lleno el día que se inaugure. Y aparte de eso, que también no solamente es una fuente así nomás, sino que también ese puente que ustedes están viendo en pantalla, ese puentecito, por ese puentecito, usted va a poder transitar para poder ver desde arriba toda la fuente. Mire qué increíble, hoy, hoy sí se han puesto a volar la creatividad, con este nuevo modelo de fuente que están construyendo aquí, en lo que era la Plaza La Reconciliación. Se ha hecho una zona verde con un espacio peatonal, para que las mismas personas que vengan a este lugar y lo visitan, puedan hacer el recorrido completo. Y no solamente ha sido sustituida la mujer desnuda con los soldados, sino también donde estuvo el monumento con la historia de los próceres, que anteriormente fue también construida, ahora también fue completamente demolida. Todo este sector que es como una pequeña montañita, ya la vienen también sembrando grama y también sembrando diferentes especies de plantas, ya que todo este sector, todo lo que, más bien decirlo así, todo lo que sobra como terreno de tierra, está siendo arbolizado y ambientado, para que ese lugar no solamente sea un lugar de construcción de fuentes, de graderío, de asientos para las personas que vengan a disfrutar, ni tampoco solo de comercio, sino que también un espacio arbolizado, donde usted va a poder disfrutar del clima agradable de esta zona. Todo este es el sector de parte de la ciclovía peatonal que se está trabajando, no solamente en el sector del lado de allá donde estuvo el monumento, ni tampoco la ciclovía que está en ubicación de la avenida Espino, sino que todo esto es parte de todo este espacio público, que también va a ser ocupado o va a ser reacondicionado, de una manera en donde se pueda ocupar mejor todo este espacio. Todo esto es parte de la ciclovía, o sea que cuando usted venga con su bicicleta, va a poder desde allá donde iniciamos, que es la avenida España, hacer una parada por aquí, y va a poder seguir por todo este camino, si usted busca ir a dar la vuelta hacia tanto la zona rosa, o la calle La Mascota, pero si usted quiere seguir por el lado, hacia donde va a estar el cine al aire libre, usted va a tener que hacerlo por todo ese camino. Entonces, todo este espacio se está condicionando de una manera en donde se pueda ocupar mejor el espacio, como ustedes pueden ver, es un terreno bastante grande. Créanme que yo, como les dije anteriormente, ni una vez había podido visitar este lugar. Se puede decir que así, que mis zapatos estén palpando. Este lugar aquí tocando suelo, es primera vez, gente. Así que, la verdad que estoy disfrutando bastante de este recorrido que les estoy trayendo hasta ustedes, para mostrarles parte de todo lo que se está haciendo aquí, en este espacio público. Vamos a seguir avanzando de una manera más rápida, para que no se nos haga más largo el video. Todo este sector es parte, como ya lo hemos dicho, vamos a encaminarnos, vamos a encaminarnos hacia el otro sector, que es también, que es continuación, de esta plaza pública que está en construcción, y que ya vamos a estar dando información, de las zonas que se van a estar inaugurando, el día de mañana. Así que, pues no te salgas del video, esté pendiente a la información que vamos a seguir dando. Supuestamente, todo este sector, era continuidad de, allá del monumento, a la reconciliación, como era llamado antes, este era el complemento, de todo el tour turístico, que se tenía que hacer, desde allá hasta aquí. no lo hemos hecho completo, porque si no, se nos hace más largo el video. Más que todo, he venido a mostrarles, que aquí en este lugar, se había construido, una como especie de estructura, casi, no sé cómo le podríamos llamar, una tarima, o un sector en alto, con sentaderos, para que, pues aquellas familias, que querían estar, un poco alejadas, de toda, toda la bulla, del tránsito, del tráfico, porque, miren que esta zona, a pesar que los rodea, tanto las incorporaciones, a las avenidas, tanto Jerusalén, como al boulevard, Arnulfo Romero, es una zona, bastante callada, quizás, porque está, así, está la zona, el terreno está abajo, entonces, toda esa estructura, que se hizo, era para, que las familias, en aquel entonces, cuando se visitaba, vinieran, y pudieran estar, en ese sector, bastante tranquilo, sentadito, porque, habían también, asientos, lugares, para sentarse, así que, podían venir, a disfrutar, ahora bien, este sector, que es el sector, donde, ya prácticamente, han hecho, la estructura, donde va a estar, proyectándose, lo que es, el cine, al aire libre, ya, pues, prácticamente, ya está, en su fase, final, de construcción, me imagino, que van a seguir, puliendo, todo ese sector, ya, pues, también, algunas de las partes, que es, donde son, algunas de las partes, que son, pues, partes de tierra, están también, siendo, siendo tratadas, sembrando, tanto grama, diferentes especies, de plantas, y buscando, la manera, que este lugar, quede, como un lugar, bastante, ambientado, siempre tratando, que todo esto, quede, bastante bonito, y que sea, útil, para las personas, que vengan, a visitar, este lugar, ahora bien, hablando, un poco, de cuando van a terminar, todas estas, construcciones, estamos hablando, que, el señor ministro, ha anunciado, que, por lo menos, el día de mañana, sábado, se estaría, inaugurando, todo lo que es, el sector, desde la ciclovía, peatonal, donde iniciamos, el recorrido, hasta el sector, donde está, la fuente, que era el sector, donde estaba, anteriormente, el monumento, a la reconciliación, y, hasta donde también, estaba, el monumento, donde estaba, la historia, de los próceres, todo ese sector, va a ser inaugurado, debido a que, el día de mañana, también, se ha convocado, a una pedaleada, para todos, aquellos, que les gusta, pues, el ciclismo, que participe, y que quieran participar, en esa pedaleada, que va a salir, desde las 5 de la tarde, partiendo, desde el Bicentenario, entonces, como que, parte de la inauguración, va a ser, ese evento, que va a venir, a terminar, aquí, en este lugar, en este lugar, pasando, por toda la ciclovía, donde hicimos el recorrido, a finalizar, allá en la fuente, entonces, que les quiero decir, es que, este sector, en línea recta, va a ser, reaperturado, el día de mañana, va a quedar pendiente, toda aquella zona, y parte, de donde va a ser, el cine, al aire libre, para después, ya que todavía, como ustedes, lo pudieron notar, todavía, están trabajando, en esos sectores, bien mi gente, con esta información, llegamos al final, del video, esperando, que hayas disfrutado, este pequeño recorrido, que hemos hecho, por todo este sector, donde era, antes, la plaza, o monumento, a la reconciliación, y que ahora, está totalmente, siendo transformada, y que quedará, como un espacio, abierto, al público, para todas, aquellas familias, que les gusta, de disfrutar, de estos espacios, aquí, en el Gran San Salvador, ha sido, un enorme gusto, traerles este contenido, muchas gracias, por estar pendiente, de cada uno, de los videos, que nosotros subimos, ya que lo hacemos, con todo, con todo el deseo del mundo, que usted, esté informado, de los proyectos, que se mantienen, en ejecución, aquí, en el Salvador, un fuerte abrazo, para cada uno, de los que nos ven, tanto, desde otros países, como los que nos ven, aquí, en el Salvador, yo me quedo hasta aquí, yo soy Jota, esto es Típico Vlog, y esto ha sido, un video humano, vemos, a la próxima. y esto es Típico Vlog,